Voy a mandarte un papel Yo quiero saber de ti En esta ausencia maldita ¿Por qué yo estando tan lejos Sin ti me siento morir? No importa que no me escribas O que no sepas leer Dile a todos mis hermanos Que me escriban una cántara De todos quiero saber Y yo les digo que es muy triste Estar tan lejos de los amigos Y mayormente de tus hijitos De tu mujer y de tus padres Que son los seres más queridos Dile a mi padre que es viejo Que no esté triste por mí Que el día que menos lo esperé Regresaré a mi pueblito Y que deje de beber Y tú guarda bien el cariño Que hasta ahora sientes por mí Quiero que pises vivirme No quiero que cuando vaya Yo me avergüence de ti Y yo les digo que es muy triste Estar tan lejos de los amigos Y mayormente de tus hijitos De tu mujer y de tus padres Que son los seres más queridos 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 Que son los seres más queridos